Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer otro antojito mexicano, súper fácil y económico. Son unas riquísimas flautas surtidas de pollo, de requesón y de frijoles que en verdad están perfectas para cualquier día de la semana, así que espero que les gusten. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. Vamos a agregar un poquito de relleno sobre la tortilla a lo largo y no es necesario que llenes la tortilla mucho, recuerda que las flautas son delgaditas así que solamente vamos a colocar un poquito del relleno sobre la tortilla a lo largo y después la vamos a enrollar y vamos a mantener la tortilla enredada en su lugar con un palillo de dientes. El pollo solamente lo cocí con agua con sal, un ajo y un trocito de cebolla y también agregué una hojita de laurel, pero si tienes pollo que te haya sobrado de algún otro platillo lo puedes utilizar. Vamos a hacer tres flautas de pollo y con el mismo palillo las vamos a mantener juntas para que no se desenreden al freírlas. Vamos a continuar repitiendo estos pasos hasta que tengamos todas las flautas de pollo ya listas. Y básicamente vamos a repetir el mismo paso con las flautas de frijoles. Van a agregar un poquito los frijoles justo en el centro y van a enredar la flauta y después las van a clavar de tres en tres para mantenerlas juntas en su lugar. Los frijoles están refritos con manteca de cerdo y están sazonados solamente con un poquito de sal. Si quieren darles un poquito más de sabor pueden freírlos con chorizo y les van a quedar mucho más ricos. Para las flautas de requesón solamente sazoné el requesón con una pizquita de sal y eso es todo. Vamos a agregar el requesón en la tortilla y después la enredamos igual que hicimos con las flautas de pollo y con las flautas de frijoles. Y vamos a mantener las flautas enredadas de tres en tres con el mismo palillo para que no se nos desbaraten al freírlas. Ya que tengan las flautas todas listas ahora sí vamos a calentar bastante aceite y ya que el aceite esté bien caliente vamos a freír las flautas. Mi sartén es bastante grande así que voy a freírlas de seis en seis. Las voy a dorar por aproximadamente unos 40 segundos por el primer lado. Después las voy a voltear y las voy a freír por aproximadamente otros 30 segundos más para que se doren un poquito. Y después aún estando en el aceite les voy a sacar el palillo de dientes para que se terminen de dorar por todos lados. Quiero que me queden crujientes por todos lados es por eso que les estoy quitando el palillo que las une. Después de que les quiten los palillos las van a dorar por 30 segundos más para que nos queden crujientes por todos lados. Y después las van a sacar del aceite, las escurren sobre un colador o sobre toallas de papel para que no queden muy grasosas. Y van a continuar repitiendo este paso hasta que tengan todas las flautas ya bien doradas. Ya que tengan todas las flautas listas ahora sí las vamos a servir. Las vamos a acompañar de lechuga rallada, rebanadas de cebolla, rebanadas de tomate, cueritos, tu salsa favorita y las vamos a decorar con crema mexicana. Y eso es todo. Buen provecho. Espero que esta receta haya sido de sagrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye, bye.